El proceso de cotización. ¿Cuándo se utiliza este procedimiento? Se utiliza para contratar bienes y servicios no normalizados cuyo presupuesto oscile entre el valor que resulte multiplicar el 0,502 y el 0,4015 por el presupuesto inicial del Estado. También se puede aplicar este proceso de contratación pública en el caso de bienes y servicios normalizados, siempre que el procedimiento de subasta inversa haya sido declarado desierto o este haya sido imposible aplicar en estos rangos de valor. ¿Cuál es la naturaleza de este procedimiento? Invita a todos los proveedores que se encuentran registrados bajo un código determinado a participar en el proceso de contratación. Estos proveedores deberán cumplir también los márgenes de preferencia. Sin embargo, a diferencia de la menor cuantía, en este caso la contratación preferente no es excluyente. Lo único que hacen estos procesos es darles una bonificación adicional en la evaluación a estos proveedores. Es decir, un proveedor que cumpla los márgenes de preferencia y que sea de la localidad obtendrá una bonificación adicional en el puntaje en el proceso de contratación pública. Vamos a ver cómo se desarrolla brevemente este proceso. Se realiza la publicación a través del portal de compras públicas. Una vez realizada la publicación, se invita a todos los proveedores. Automáticamente el portal selecciona a cinco proveedores a los cuales les otorga dos puntos de bonificación. La naturaleza de esto es incluir que todos los actores vayan incorporándose a la economía nacional. Una vez publicado el procedimiento, se dará un periodo de preguntas y respuestas. En este periodo, los oferentes pueden realizar preguntas sobre los pliegos o el contenido de los términos de referencia, o TDR, y de los procesos de contratación. Y las instituciones públicas tienen la obligación de contestar dichas preguntas, así como podrán emitir declaraciones. Como ya hemos visto anteriormente, también estas respuestas o aclaraciones que den las entidades contratantes pueden modificar los pliegos, pero no pueden afectar al presupuesto referencial y el objeto de contratación. Es importante señalar que, a pesar que este proceso de contratación es para bienes y servicios normalizados, aquí no solo se evalúa precio, sino características adicionales. La naturaleza de este proceso no es solo para evaluar la parte económica, también se evalúa las ofertas técnicas como tal en este procedimiento de contratación. Una vez pasada la etapa de aclaraciones o respuestas, los proveedores proceden a entregar sus ofertas y las instituciones las revisan. Una vez revisadas estas, determinarán si hay errores de forma susceptibles a ser convalidados. Si es que existen estos errores, abrirá un periodo de convalidación en un término mínimo de dos días y máximo de cinco, para que los proveedores puedan solventar estas observaciones realizadas por las entidades contratantes. Pasada esta etapa, se procederá a la evaluación por parte de las entidades contratantes, en donde se analizarán las ofertas y se determinará cuál es la más conveniente para los intereses nacionales e institucionales. Este proceso de contratación requiere la conformación de una comisión técnica, es decir, el proceso de contestación de preguntas y calificación de ofertas la realizará la comisión técnica. Con el informe, la comisión técnica elevará a la máxima autoridad su recomendación de cuál es el proveedor que cumple con los requisitos, para ser adjudicado el proceso de contratación pública y la máxima autoridad, con base en el informe de la comisión técnica, adjudicará o declarará desierto el proceso de contratación.